Oye Te amo desde la prisión En el mundo en el que yo vivo Siempre hay cuatro esquinas Pero entre esquinas y esquinas Siempre habrá lo mismo Para mí no existe el cielo Ni luna ni estrella Para mí no alumbra el sol Para mí todo es tinieblas Ay, ay, ay Mi ánimo es mi destino Ay, ay, ay Todo es delicia de aleja Ay, ay, ay Cerrito de esperanza Ay, ay, ay Todo es delicia de aleja ¡Tilicia! 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 Ay, 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 yo no espero que llegue Ay, 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 el día que la muerde Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, 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 yo no espero que llegue Ay, 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 el día que la muerde Ay, 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 ay Gracias por ver el video Gracias por ver el video